¿Quién no se ha encontrado un caballo que no sale correctamente al galope? Si nunca os habéis topado con un caballo así, tranquilos, ya lo encontraréis. ¡Empezamos! Yo soy Egema Caballo Caballo y en este vídeo os voy a hablar del por qué los caballos salen mal al galope y os voy a dar cuatro consejos para salir a la mano correcta. Los caballos que galopan en trocaos, cambiados, por lo normal son potros, aunque también se pueden encontrar en caballos adultos. Si no sabéis lo que es un galope en trocao, cambiado o galope firme, aquí os dejo un vídeo que lo explica. El galope es un aire asimétrico, por lo tanto los caballos suelen galopar de la forma que más cómoda es para ellos, por lo general lo hacen en un galope firme que se le llama. Un caballo que no galopa en firme puede ser por falta de equilibrio, elasticidad o por dolor. Todo depende del grado de cada término que cueste más o menos sacarlos al galope a la mano correcta. Muchas veces el caballo sale a la mano equivocada porque el jinete no es claro en sus ayudas y el caballo escoge salir a la mano que le es más cómodo. Hay caballos que aunque el jinete no sea demasiado claro, salen con la mano correcta porque por lo general es la forma más cómoda para ellos, exceptuando los caballos que hablamos hoy aquí. Para saber si la culpa es del jinete que confunde o entorpece la transición al galope, esto se puede comprobar galopando el caballo a la cuerda sin jinete. Si el caballo galopa correctamente a la cuerda y no lo hace montado, es obvio cuál es el problema. No hace falta entender mucho de caballos. Tanto montado como a la cuerda, cuando un caballo no sale correctamente al galope, hay que bajarlo al trote enseguida y volver a pedir galope tantas veces como sea necesario hasta que galopa bien. Entonces hay que mantenerlo al galope. Normalmente siempre es una mano la cual no galopan bien y es esta la que hay que prestar más atención en trabajar si queremos arreglar este problema para que el caballo aprenda a equilibrarse y a tener una buena elasticidad. Esto siempre y cuando no tengan dolor. Las opciones que os voy a dar para corregir este problema dependerá del por qué no galopa bien, que estas funcionen o no. La primera opción y la más fácil para los menos expertos. Nunca habéis escuchado a vuestros profesores decir ¡Pedir el galope en una esquina! Eso es correcto. Si se empieza a pedir el galope en una esquina, es más fácil de incurvar al caballo sin que se escape ya que la valla nos ayuda a que nos saque el pie fuera. Porque tenemos más control de su cuerpo y eso permite que el caballo se equilibre más y tenga más opciones de salir a la mano correcta. La segunda opción es saber incurvar el caballo sin abusar de la rienda interior. Aquí os dejo un vídeo que os será de gran ayuda. Si sois capaces de conseguir que el caballo se apoye en la rienda exterior, esto nos ayudará a liberar el peso de la mano interior y que cargue más el pie exterior. De esta manera se equilibrará y les hará más fácil salir correctamente. La tercera opción a veces resulta, todo dependerá del equilibrio que tenga el caballo, es ponerlos ligeramente en espaldas adentro. De esta manera obligas el caballo a que entre el posterior y pidiendo la transición cuando el posterior está debajo de su masa, entonces posiblemente pueda salir a un galope firme. Como he dicho al principio, hay caballos que cuestan menos sacarlos a la mano correcta que otros y esto dependerá de la intensidad de la falta de equilibrio, flexibilidad o dolor. Si aplicáis bien las ayudas para estas opciones y el caballo sigue resistiéndose a salir con la mano correcta, podéis intentar la cuarta opción, pero esta es la más complicada ya que se requiere un nivel algo más alto de equitación. Cuando se sabe bien incurvar al caballo en un círculo y que esté flexible alrededor de la pierna interior, hay que cambiarle el equilibrio y contraincurvar. ¿Eso qué quiere decir? Pues simplemente hacer que el caballo se incurve sobre tu pierna exterior en vez de la interior, o sea, que el caballo vaya ligeramente mirando hacia afuera del círculo, al contrario que un círculo normal. Si hacéis este ejercicio, veréis que no es nada fácil mantener el círculo con el caballo mirando ligeramente hacia afuera, ya que para ello necesitáis un caballo que escuche en las dos piernas, principalmente la exterior del círculo. Una vez conseguís una vuelta así, hay que volverlos a poner mirando hacia adentro del círculo y justo el momento que ponéis el caballo recto con la pierna interior y la rienda exterior, es cuando tenéis que pedir el galope, antes de incurvarlo demasiado hacia el interior. De esta manera provocamos que cambie el equilibrio justo antes de la transición y si lo sabemos hacer bien y pedir el galope en el momento exacto, casi seguro que saldrá con el galope firme. Aún no tengo ningún vídeo que explique bien lo de la contraincurbación, quizás lo haga más adelante. Pero aunque eso parece todo muy complicado, no os desaniméis, ya que muchas de las veces cuando un potro asimila la ayuda correcta, aprenden a salir al galope correctamente y en los caballos adultos, que ya saben la ayuda, salen mal por comodidad y eso es porque quizás no montáis lo suficiente como para que el caballo deje su comodidad y salga a la mano que le pide el jinete. Si tenéis este problema, pedir a alguien con más nivel de quitación que vosotros que monte a vuestro caballo y si no tiene problemas en las transiciones al galope es porque a vosotros aún nos falta algo de nivel para facilitar al caballo que haga una buena transición. Así que ya sabéis, os toca esforzaros para aprender un poco más y arreglar este problema. Iris tenía este problema a mano izquierda. Tanto a la cuerda como montada, siempre salía mal. Estos son imágenes de un día que no había forma a sacarla correctamente a mano izquierda. Después de muchos intentos, se pudo lograr la correcta transición, entrando un poco las espaldas a la potra. Cierto es que ese día, Iris estaba bastante tensa ya que era la primera vez que la sacábamos a pistear a otra hípica y este problema se acentuó al estar más tensa y por lo tanto se puso más rígida y la potra se resistía a dar el cuerpo. O sea, no facilitaba nada a incurvarse sobre la pierna interior. Hoy en día sus transiciones al galope son perfectas. E incluso, hace paso galope no solo a la izquierda correctamente, que también hace las transiciones a la mano que se le pide. Podéis ver en las imágenes que cada transición sale a una mano diferente. Y eso no es porque Iris se equivoque, sino porque Montse le está indicando con qué mano quiere que salga el galope. Cuando se consigue esto, es que el caballo tiene muy bien asimiladas las ayudas del galope y esto, junto con una buena reunión, es lo principal para empezar a enseñar los cambios de pie a un caballo. Claro que para lograr estos resultados, ha habido mucho trabajo para mejorar su lado izquierdo y ahora conseguir esto. Trabajo que quizás algún día explicaré. ¡Hasta la próxima caballistas!